La Policía Auxiliar será capacitada para formar parte del nuevo sistema penal acusatorio, que busca ser más expedita a la ley con juicios orales y erradicando la burocracia actual. Cuenta con conocimientos técnicos y científicos que permitirán tener una actuación en materia de investigación seria y cierta, capaz de ser sustentada con datos objetivos frente a una acusación y frente a un nuevo sistema de justicia que impone nuevos... La Policía del Distrito Federal cuenta con 84.000 elementos, de los cuales 45.000 están siendo capacitados para la aplicación del nuevo sistema judicial. La misión constitucional de la Policía por principio de cuentas será la investigación, toda vez que ahora tiene nuevas facultades, entre otras la debida preservación y control del lugar de la escena del crimen y del hallazgo. Los policías serán la primera autoridad en la investigación de un crimen. Los policías hemos sido dotados de herramientas jurídicas, lo que nos ha permitido actuar con pleno conocimiento de lo que debe hacerse, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Nuevas líneas y me refiero a los protocolos de... El nuevo sistema penal acusatorio entrará en vigor a partir del 2015. Con información de corresponsales en la Ciudad de México, lineinformativa.com para B15 Noticias, Ivonne García.